A ver, a ver, salta por medio. ¡Ojalá! ¡Haz alzado! ¡Ojalá! ¿Qué da? Pues eso lo grababa, lo del niño. Lo del niño lo grababa. Lo del niño lo grababa. ¿Alto no? Creo que lo va a volver. El toro va a ganar. Ya está. Pues andenos a la alazón.